El huracán de la ciudad de Nueva Orleans 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 Y girando y lanzando vehículos como verdaderos misiles Más, sí, más incluso podría uno decir Que los efectos especiales de algunas películas Nueva Orleans hay que decirlo Es una ciudad costera que está emplazada dos metros bajo el nivel del mar Por lo que está protegida por un cordón de diques que también la protegen de un lago El lago Pontchartrain Y también del río Mississippi que allí tiene su desembocadura Lo que ocurrió ese día es que se abrieron más de 50 brechas en los diques Y por lo tanto, rápidamente, el 80% de la ciudad se inundó hasta los tejados de las casas E incluso de los pequeños edificios Decenas de miles de personas fueron llevadas hasta el centro de convenciones Y al superdomo, los dos locales más grandes de la ciudad Pero pronto, la situación en esos dos lugares se deterioró Ya que no había ni comida El agua estaba contaminada Y además había una muy escasa capacidad de atención médica Mientras tanto, en la ciudad La ciudad que estaba completamente ya devastada Comenzaron a surgir informes de saqueos Violaciones E incluso asesinatos Pero todavía más Como había imágenes que transmitían en directo algunas cadenas de televisión Se hizo evidente que la gran mayoría de las víctimas eran afroamericanos y pobres O sea, negros Lo que hizo revivir, en la opinión pública, el problema racial en los Estados Unidos Y eso todavía generó mayor tensión en Nueva Orleans El gobierno federal y el entonces presidente Bush Fueron duramente criticados por su lenta respuesta al desastre Incluso en medio de la catástrofe El jefe de la Agencia Federal del Manejo de Emergencias Michael Brown simplemente renunció al cargo El 1 de septiembre Una nueva orden de evacuación obligatoria fue emitida Y todas las personas que aún permanecían en sus casas Fueron conminadas a abandonarlas Mientras tanto, ¿qué ocurría con los refugiados del superdomo y el centro de convenciones? Bueno, ellos también comenzaron a ser trasladados Hasta el Astro Domo Un lugar gigantesco Pero que estaba ubicado en Houston A más de 500 kilómetros de distancia Recién el 2 de septiembre Comenzaron a llegar con bollas militares con víveres y ropa Pero ya el desastre estaba instalado No solo el desastre natural Sino también los saqueos y la violencia En definitiva fueron soldados de la Guardia Nacional Los encargados en restablecer el orden El 6 de septiembre, ocho días después del huracán El cuerpo de ingenieros completó las reparaciones temporales Para los tres agujeros más importantes en el sistema de diques Y el ejército pudo empezar a bombear el agua fuera de Nueva Orleans Y allí por ejemplo empezaron a aparecer los cuerpos, los cadáveres En total se cree, porque no hay una estimación exacta Se cree que el huracán Katrina causó más de 1300 muertes Y daños por 150 mil millones de dólares Un millón de personas además fueron desplazadas por el desastre Un fenómeno que no se veía en Estados Unidos Desde la gran depresión de la década de 1930 Y el huracán Katrina que golpeó la ciudad de Nueva Orleans Ese 29 de agosto del año 2005 Aquí comienza el show de noticias Sin prejuicios ni medias tintas Con la más consistente y aguda mirada de la contingencia nacional Tómelo o déjalo En las manos de Julio César Rodríguez quedan Los debates, las opiniones, fichias y aplausos En Bio Bio la radio Comienza Podría ser peor Bueno la embarré Porque uno a veces tiene que ser franco Y autocrítico Porque no siempre le apunta A veces da malos consejos Yo le dije al presidente que pusiera una naranjita En los arbolitos del patio Los naranjos en la moneda Porque como venía el presidente del gobierno español Pedro Sánchez Entonces Para que no se notara pobreza Como buen chileno Para que no se viera pobreza Mejor ponerle una naranjita Ya que entre ponerle y no ponerle Siempre va a ser mejor ponerle Y ya sabemos por qué están pelados los arbolitos Dicen que el presidente se come las naranjitas en la noche Y se las lleva para casa O en realidad lo dijo en un programa de televisión hace un tiempo atrás Como talla por supuesto Y Chadwick que hablar Por docena No mentira La dieta En un minuto inventaron que iban a colgar Chadwick de los árboles Y yo casi creí Es que de verdad Puta que son hartos los Chadwick Están en todos lados Pero esta idea Yo me la esperaba de Ladín Pero no de Piñera Que no habrá sido el asesor Que se le ocurrió esta farsa sin ninguna importancia Esta puesta en escena con alambrito ¿Qué nos está pasando? ¿A quién le importa colgar naranjas con alambritos? Puro maquillaje Si quiere que esté bonito Mande a hacer A un paisajista Un bonito patio Póngale unas sillitas Una cosita Una lamparita Pero que sea todo de verdad Después la gente no le cree pues No le cree el hospital de campaña Que van a mandar a Quinteros Para solucionar la situación Bueno Pero no todo es un mal chiste Porque 31 de los 33 milenios de la mina San José Se les pagará una indemnización De 80 millones de pesos a cada uno Por parte del Estado Por negligencia en la fiscalización Y control de las faenas de la mina San José ¿Qué me dicen? Por fin un poco de justicia Después que los dueños de la mina salieron arrancando Están más escondidos que la compasión de Donald Trump No sean tontos Niños escuchando Pero que bien que se hace justicia Con alguien en este país A 8 años de la tragedia Se les va a pagar esta suma importante de dinero 80 milloncitos a cada uno Y bueno Solo comentar Que los dos mineros que no están en la lista En este minuto se están pegando las puñaladas Por no haber seguido en la sociedad de los 33 A veces creo importante ver como la unión hace la fuerza Pero en este caso 31 de 33 Podría ser peor ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y tú qué animal eres, J.C., me pregunta la gente? Bueno, no sé si soy un animal, pero vamos a hacer la calle canta, porque... No, no, con las naranjas no, po. Me dice un auditor, te hago una precisión, J.C., de tu monólogo. Es verdad que hay más Chadwick que naranjas en la moneda, ¿y es verdad? Es verdad, porque naranjas no hay, y Chadwick ahí tiene que haber un par, y quizás un trío, y por qué no, un poco más. Bueno, la calle canta la vamos a hacer de una cosa que seguramente la gente va a recibir bien. A lo mejor otros no. Diputados proponen instaurar un aguinaldo obligatorio para los trabajadores de empresas privadas. Que el aguinaldo sea obligatorio para empresas privadas. Según información de Publimetro, diputados plantean que beneficio sea un sueldo mensual, dividido para entregarlo en septiembre para los gastos de fiestas patrias, en diciembre para navidad, y en año nuevo. Es decir, un décimo tercer sueldo dividido en tres partes. O sea, si usted gana 600 lucas, 200 para septiembre, 200 para navidad, y 200 para año nuevo. Esto quieren que sea ley. ¿Qué dice la gente en la calle canta? Hacemos un corte y volvemos a comentar. ¡Súbala, súbala, súbala, súbala! Ya, amigos míos, nos vamos a esperar que llegue septiembre para regalar, porque somos aliñados. Ah, le gusta la palabra aliñado. Aliñado es sureño, ¿no? Y a leonado también. Porque somos aliñados y aleonados. Así nomás, por eso, y porque somos el medio oficial patrocinadores de la Jane Fonda, me voy a regalar, ahora nomás, en el programa de hoy día 25 dobles para la Jane Fonda, para que vayas el 16, 17 o 18 de septiembre, a eso de las 19 horas, al multiespacio, chimcoe, a la Jane Fonda, disfrutar 25 dobles para la Jane Fonda. Tú eliges qué día vas. He aliñado, me dice uno. Claro que aliñado existe. Y aliñado también. Y a leonado también. Somos del sur. Lo que pasa es que aliñado es el del campo. Yo quiero una. Esta entrada no tiene fecha. Usted puede ir el 16, 17 o 18 de septiembre. Usted elige. Soy achorado, también existe, buena. Achorado y picado de la araña. Pero mira el que me pidieron entrar y me pone plis. Oh, está que desubicado usted. ¿Cómo se llama usted, amigo? Yo quiero entrar para ir con mi polola. Plis. Porfa, me dice. ¿Cómo se llama usted? ¿Usted ha aliñado? ¿Ha leonado, ha chorado o ha aliñado? ¿Por qué me pone plis? Oh, está mal, si no falta. Ahí está. Súbala, súbala la música, súbala. Tenemos 25 dobles. 25 dobles para la Jane Fonda. 16, 17, 18 de septiembre. Desde las 19 horas para ver el show. Para ir, para pasarlo bien. Se las vamos a regalar. Ahora, a mermelado también existe. Y a sopado y machucao. Y el amigo del plis. ¿No estudió más? Amigo del plis. La gente está... O sea, hoy día, estas 25 se van hoy día. Manolo. ¿En serio que son solo para hoy? Las tiro las 25 hoy día. Pero, pero... Ah, pero, pero esta... Estas 25 son para ahora. Ya. 25 dobles. Oye, la gente está viviendo. Estás como loca. Blis, me pone otro. Qué viejo TAC que regalen entrar. Bueno, eso es lo importante. Tenemos 25 dobles para la Jane Fonda. Y las vamos a distribuir entre ustedes. Ahora vamos a hacer La Calle Canta. Desde el año 90 que no pasaban por el aro el salario mínimo. Justo cuando prometieron la alegría ya viene. Y seguimos esperando. La Calle Canta con J.C. Rodríguez. Podría ser peor. Participa de nuestras redes sociales. Arroba Bio Bio. Y nuestro WhatsApp. Más 569 540. 543 32. Llámanos al 800 810 810. Ya. Miles de alternativas para participar en La Calle Canta. Quizás la mejor intervención de La Calle Canta se puede llevar una invitación doble. Los diputados proponen instaurar un aguinaldo obligatorio para los trabajadores de empresas privadas. ¿Qué opinas al respecto? Desde ahora ya empezamos Calle Canta también en el 800 810 810. Los empresarios ya no dan ni 20 lucas y van a dar un sueldo. Con suerte nos dan una caja de mercadería equivalente a Dios Quiense Luca. Dice Pedro Veas. Sí, me parece espectacular. Lo justo sería que los empresarios con más de una empresa o que tengan más de 50 empleados. Eso sería justo y razonable. Dice Eloy Jara. Ahí está. Gano el mínimo. Salgo para atrás. Dice Eliacer. La gente quiere aguinaldo para puro ir a tomar. Mira esa opinión. Que nos paguen con naranjas. Pura chaya no va a pasar nunca. ¿Cómo le va a imponer a una empresa que ponga a guinaldo un sueldo 13 el día del Nispero? Me dice, ¿por qué son tan populistas los diputados? Pues imagínate que son incapaces de subir 10 lucas el sueldo mínimo. Van a poner otro sueldo de 600 lucas. ¿En qué país están viviendo? JC, puro populismo. ¿Cómo va a obligar a una empresa que te saque otro sueldo más? Puede hacer a una pyme quebrar. Ojo, no es lo mismo justo y correcto. Diputados demagogos. ¿Qué, los diputados quieren otro sueldo más? Porque son campeones para ponerse, para poner la ley. Ellos agarran este sueldo más y después los chilenos no lo agarran ninguno. Eduardo está en línea. Eduardo, cuéntanos. ¿De dónde me llamas? Desde Antofagasta, estimado amigo. Eduardo, cuéntanos. Oye, yo no sé, ¿en qué mundo ve esta gente, los diputados y senadores? Mira, mi empresa, teníamos el año pasado, partimos con 160 trabajadores. El año pasado llegamos a ser 32. porque no había pega. Ahora recién están empezando a contratar gente. ¿Te imaginas que si a eso le aplican un sueldo adicional? Toda esa gente que está esperando conseguirse una pega, ¿de dónde va a conseguir? Yo creo que estos son más populistas, más que nada. No se les ocurra otro tipo de cosas, digo yo. Oye, ¿hay alguna exigencia aparte de cuartos medios para ser diputado o senador por ser el coeficiente intelectual? Sería bueno. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Que esté bien. Su opinión no importa. Para subirse el sueldo de ellos no se demora ni un segundo en pasar la ley. Son caraduras. Aguinaldo, 20 días de vacaciones estaría bueno. Y los vulnerables tendrán a Aguinaldo también, disculpe la pregunta. Nunca nos toman en cuenta para nada, JC, estoy hablando de los jubilados. Que no son del INP, sino de compañías de seguro AFP. Evelyn de la Serena me escribe esto. ¿Qué le pasa a los diputados? ¿En qué país viven? Dice un auditor. La mayoría de las pymes están o quebradas o muy mal. Le va a poner un sueldo extra. Los diputados senadores, ¿cuánto le dan de Aguinaldo a la nana? Abrazo, Cristian. Aguinaldo por dos. ¿Quiénes son los que proponen esto, JC? ¿Por qué en vez de Aguinaldo no regalan Chadwick? Son hartos los Chadwick. La gente está acá. Roberto, Roberto, ¿dónde me está llamando? Acá, Recoleta, JC. Gusto saludarte. Oye, me pregunto yo, los señores diputados, si son tan generosos, ¿por qué no se meten la mano al bolsillo de ellos y no se la meten a la mano de los bolsillos de las pymes? Que sean generosos ellos primero y después que vengan a meterse donde no les interesa saber las capacidades que podemos o no podemos tener de pagar mayores sueldos, ¿verdad? Un abrazo que esté bien, ¿eh? Gracias. Nos vemos. Ahí está. Estos diputados no saben lo que es ganarse la plata, dice el doctor. Con un sueldo digno no se necesitan Aguinaldo ni tonteras. Así es que bajémosle el perfil a las tonteras como este y subamos a la negociación del sueldo mínimo. O a la lucha por un sueldo justo. En la misma línea, con un sueldo justo no se necesitan migajas de Aguinaldo. Si la gente ganara bien, no estarían pidiendo Aguinaldos. Bajen los impuestos. Los parlamentarios debes donar una vez al año la dieta total de un mes. JC no se ve mal, pero es fácil hacer caridad con plata ajena y con las pymes. Una vergüenza. Los diputados demoran un segundo en subirse dos millones de sueldo y en subir diez lucas una limona llevan casi dos meses. Una vergüenza. Juan, ¿está el teléfono? Juan. Juan, ¿de dónde me está llamando, Juanito? De Rancagua. De Rancagua. Un abrazo a todos los rancaguinos que nos escuchan, que son cientos, cientos, miles. Cientos, miles. Cuéntanos. Primero es que estoy de acuerdo con los honorables. Porque realmente las empresas privadas les dan una miseria, se burlan. Dan una caja de mercadería con cinco lucas o diez lucas. No dan más y llorones y llorones y llorones. Y se les llenan de plata los patrones. Pero el trabajador, que gana el mínimo, le dan una miseria. Se cagan de la risa. Pero ellos se llenan de plata. Aparte, que pasa exactamente lo mismo con los feriados y todo eso. Le ponen problemas al simple trabajador chileno. Ahora, por siempre, primero es que hacen y dicen algo, atinan estos ilustres. Un abrazo, que estén muy bien. Ok, gracias. Chao, chao, amigo mío. Tenemos que hacer un corte, volvemos de inmediato. Aguinaldo obligatorio para el sector privado. Pase nomás. Y el JC Rodríguez comparte el escenario. La calle canta y opina con el show de noticias. Podría ser peor. Hay verdades que incomodan. Pero son mejores que guardar silencio. Bio Bio, la radio. En busca de respuestas. La calle canta. Llámanos al 800-810-810. Con plata ajena todos somos generosos. El diputado Soto quiere meter la puntita. JC, si suben la Hidalgo, subirá la carne, la cebolla. Quedamos igual. Nadie quiebra con eso. JC, los trabajadores de la radio estarían felices con este aguinaldo. Pedía aguinaldo, me hicieron la media tapa. JC, soy Pedro García San Miguel. Todas las empresas que tengan ventas anuales sobre las 2.400 UF, o sea, las que no sean pequeñas y medianas empresas que paguen ese aguinaldo. JC, los diputados son demagogo. Son incapaces de subir 10 lucas como sueldo mínimo para querer sacarle un sueldo más a los empresarios. Muy atinado el comentario de Pedro García. Hay que ir siempre separando las empresas pequeñas de las grandes empresas. Ahí está, la gente sigue opinando. Está Claudia, Claudia Cortito. Claudio Cortito. Claudio Marín. Claudio Marín, Cortito, amigo mío. Te las diga. Sí, amigo mío. Mucho gusto a la distancia. Bueno, esto sería un gran avance para los trabajadores de Chile, pero siempre y cuando se haga la diferencia con las grandes empresas que sí pueden pagar y que pagan muy sueldos muy bajos, pero las pymes, para las pymes tendría que haber un subsidio del gobierno, pero un subsidio a las pymes que existen de verdad, porque hay muchas regalías del gobierno que se van a manos de pymes fantasma, que se crean solamente para agarrar plata del gobierno que esté de turno y que al final no se hace nada. Hay muchos ejemplos de eso todos los días. Gracias, Claudio. Un abrazo gigante. Que estés muy bien. Igual tú. Muchas gracias. Ya está aquí con nosotros nuestro columnista de los miércoles. Tenemos presentación. ¿Usted sabe qué son las habilidades socioemocionales? No se preocupe, la conversamos con un experto. Podría ser peor. ¿Cómo está, Carlos? Bien, Julio César, muy bien aquí. Con altos temas en el tema, en el ámbito de educación, con los colegios, con los profesores, los estudiantes. Bueno, hemos querido tener estas conversaciones contigo, Carlos, porque creemos que es sustantivo, que es importante meter el tema de la educación en los medios, en la radio, en que la gente tenga ahí unos minutitos, una media horita, 40 minutos, para que le vayan quedando estos temas y les puedan servir de apoyo en sus casas. Bueno, felicitar y solo agradecer, porque decirle a toda la gente que está en la casa, lo que hace puede marcar la diferencia. En las conversaciones, en los microespacios que tienen con el niño, con la niña, ellos sí pueden marcar. Y hoy día tenemos un tema a propósito de, hace un par de semanas hablábamos de la lectura, hablábamos de que cuando le cuenta historia, ¿te acuerdas? Que decía, mira, ¿qué es lo que hace en la mañana, mediodía, en la tarde? Cuando puede narrar esa historia al niño. Y lo hace, incluso, aunque yo no sepa leer, lo ayudo a generar capital cultural para leer, pero también vamos a hablar ahora de las habilidades socioemocionales. ¿Qué son, primero, para que la gente lo entienda? Estamos hablando... El aprendizaje socioemocional tiene que ver con todo lo que tiene que ver con comprender y manejar las emociones, establecer metas, ser capaces de empatizar con el otro. Todo el tema socioemocional tiene que ver con la autorregulación, con la conciencia del otro, con tomar decisiones, que es el área, comillas, no cognitiva, que tradicionalmente hablamos de lo cognitivo, para la gente que no escucha, las estructuras tradicionales, lenguaje, matemática, ciencia. Y aquí estamos hablando de lo mal llamado que son las habilidades blandas, que son centrales en cómo uno toma decisiones, cómo se autorregula, cómo sabe ver las consecuencias de una decisión. Y eso, lo que queremos decir es que se aprende desde muy pequeño, los adultos, la familia, el abuelito, la abuelita, el tío, puede ayudar claramente a desarrollar esto. No es que nací tal cual, o malo para las matemáticas, o nací con poca autorregulación. No, esto es algo que se trabaja diariamente con los niños. Lo trabaja la educadora de párvulo en el jardín infantil, lo trabajan los profesores, finalmente, y las profesoras en la sala de clases. Y usted que nos escucha a través de la radio, lo puede trabajar con su hija, con su hija, con su niña. ¿Cómo lo trabaja? ¿Cómo lo trabaja? Yo diría primero siendo consciente que... A ver, antes de cómo, hago un paréntesis aquí, beneficios de que esto se trabaje, y después cómo, para entusiasmar a la gente. Beneficios. Primero, alguien que puede tener confianza en él mismo, alguien que puede tener finalmente la capacidad de tomar decisiones, de ser perseverante, que quiere decir esto, intentarlo varias veces, no solo va a tener esto que llamamos, comillas, habilidades socioemocionales, sino va a aprender más lo no cognitivo. Para la gente que no discute, va a aprender, mira, más matemática y lenguaje, si tiene estas habilidades, insisto, mal llamadas habilidades blandas, sino que yo diría que son más importantes para aprender las asignaturas tradicionales. Eso es lo primero. Y una persona que tiene estas habilidades, primero, se va a desenvolver de mejor manera en el siglo XXI. Hoy día, trabajando con otros, trabajando en equipo. Segundo, va a poder tener mejor rendimiento académico en el colegio. O sea, le va a ir mejor en el aprendizaje más tradicional que nosotros intentemos. Tercero, va a ser más consciente de una participación cívica. Cuando soy más consciente del otro, cuando empatizo a lo que sucede con el otro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando soy consciente de que mis actos afectan al otro, yo puedo participar de mejor manera de una construcción donde somos distintos y tenemos que aprender a valorarnos. Los chiquillos y chiquillas que tienen más desarrollo de habilidades socioemocionales también son más conscientes de sus derechos, pero también de sus deberes en esa línea. Y por último, yo diría que en este tema también que nos gustaría, son estudiantes que creen más en ellos y pudiesen desarrollar también las distintas posibilidades como emprender después que salen de cuarto medio en la universidad. Porque a ellos son más conscientes de sus decisiones, son más responsables, van en busca finalmente de lo desconocido, no les tienen miedo, pero también saben moverse finalmente. Con Carlos Enríquez conversando de las habilidades socioemocionales en la escuela, el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación y nos acompaña permanentemente en el Podría Ser Peor. Bueno, estos beneficios son importantes, yo creo que todo papá quiere eso para sus hijos. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo también nosotros tenemos las herramientas para hacerlo, Carlos? Mira, primero la escuela, lo hemos dicho, ¿cómo lo direccionamos? Tal cual hacemos buenas clases de matemática y lenguaje, hay que trabajar finalmente todo lo que tiene que ver con la habilidad socioemocional. Lo que puede hacer un profesor cuando cree lo estudiante, cuando trabaja esto, insisto, es decisivo. Cuando yo le digo a un estudiante, yo creo en ti y puedes hacerlo de la mejor manera posible, versus, está bien, hiciste tu mejor esfuerzo, eso genera una consecuencia en la autopercepción de ese estudiante trascendental. Y segundo, para todos los papás que están en la casa, los adultos, yo iría con temas súper sencillos. Primero, que el aprendizaje requiere esfuerzo. No es que yo nací malo para las matemáticas, o que los Enrique, o los González, o la familia nuestra es mala, sino que tiene que ver con esforzarse. Primero, cuando a un niño o niña le resulta algo, tiene que ver con qué bueno que te esforzaste y te resultó, o tienes que esforzarte más para la siguiente, pero no tiene que ver con la capacidad que él tiene para desarrollar, cualquiera sea la actividad, primero. Segundo, reconocer las emociones. ¿Cuántas veces confundimos la rabia, pero en realidad tenemos pena? ¿Cuántas veces a un niño... es válido tener pena, es válido estar frustrado, es válido finalmente no ser... que no me gusta algo, que no comparto una decisión contigo. ¿Cómo aprender a reconocer las emociones? ¿Cómo te sientes? Me estoy dando cuenta que te sientes enojado. ¿Por qué te sientes enojado? Que el niño aprenda a reconocerlas. Podría hoy día muchos niños... disculpa que te lleve a la práctica, porque hay muchos papás escuchando de hijos que iban a dar la prueba PSU en unos meses más. Está encima, para ellos está encima. No solo papás, familiares, parejas, etc. ¿Podrían mucho de estos adolescentes estar pasando por una serie de emociones? ¿Por rabia, porque a lo mejor no tienen buenas notas de los tres años y se dieron cuenta ahora? ¿Por pena, porque están angustiados por alguna cosa? ¿No tienen la vocación clara? ¿Es una... como padres nos podríamos angustiar si vemos a nuestro hijo un poquito irritable, un poquito mañoso? Claramente, tú estás ahí en el centro. Cuando yo no tengo o las condiciones, o no me he esforzado, o no tengo claridad en lo que quiero hacer, se empiezan a confundir las emociones. Y ahí tiene que ver con conectar distinto elemento. Para que me resulte una meta, tiene que ver con construir un plan para hacerlo. No es que voy a entrar a la universidad por generación espontánea. Yo requiero trabajar y ahí hago el link. Tiene que ver con esfuerzo. Segundo, ¿qué es lo que quiero? Y eso tiene que ver con un descubrir, con buscar, con tomar decisiones, con distinto elemento, con saber lo que quiero. Tercero, con empatizar. Saber empatizar qué es lo que siente el otro, pero con conversar de esto. Obviamente que si yo no tengo claro lo que quiero en la vida, no quiero muchas veces conversarlo. Los estudiantes de hoy día de tercero, cuarto medio dicen, yo no quiero que mi papá, ni mi tío, ni mi tía saque el tema en la mesa el sábado o el domingo, porque en definitiva me genera angustia. Y a propósito de eso, decir que claramente vale la pena conversar, Julio César, pero ponerse en el lugar también de nuestros estudiantes para que construyan una trayectoria a lo que quiere construir. Y por otro lado, de cómo hacer las cosas de distinta manera, mirarla con otra perspectiva. Si no me fui bien en la PCU, si no me fui bien en una prueba, eso no significa que yo no aprendí, no significa que no cumplí mi proyecto de vida, pero bueno, ¿qué voy a hacer para hacerme cargo? ¿Qué voy a hacer para construir esta meta que quiero trazar? ¿Qué es lo que voy a hacer finalmente para poder acercarme? Hay cosas que tienen que ver con que no me va a resultar la primera, que tienen que ver mucho con esfuerzo, con dedicación, con tiempo, y en eso, insisto, lo que empezamos a hacer con niños muy pequeños, desde la sala cuna, el jardín infantil, a aprender a reconocer nuestras emociones, a trabajarla, a ser capaces, como te decía, de ser capaces de relacionarnos con ellas, de conducirla, y también poder proyectarla... ¿Cómo trabajar un poco la tolerancia si hay gente que tiene estructura de pensamiento distinta? Hay uno que es más bueno para la matemática y uno que es más malo, y es entendible que todos puedan llegar al norte, pero a uno le va a costar un poquito más o menos, quizás mejor para otras cosas. ¿Cómo se trabaja esa...? Dos elementos. Primero, no nacemos ni buenos para la matemática ni malos. Requiere de trabajar la habilidad y de esfuerzo y perseverancia. Eso es lo primero que tenemos que decir. La familia nuestra no nació malo para la matemática, somos malos desde tu abuelo, de tu papá, de tu tío, de tu sobrino. No. Todos pueden aprender, y eso, la actitud del adulto, que no se excuse en que nosotros somos, sino que es algo que se trabaja, como toda habilidad. Y segundo, hay que aprender a convivir en las diferencias. Obvio que puedo yo, puedo tener una habilidad que me es más fácil, y obviamente, esa habilidad la voy a querer desarrollar. Mira, yo, me es más fácil lo más natural pintar, y obviamente también, como me gusta, lo practico más. Pero también hay que desarrollar habilidades que a lo mejor no nos gustan tanto. Y en ese sentido, yo creo que trabajar en que no... Uno hace muchas cosas, Julio César, que no todas son del máximo agrado, pero que requiere aprender a mirarla, a convivirla, porque en definitiva, nos van a entregar una forma de ver el mundo, de ver la vida, de relacionarnos. Yo creo que eso es central. Insisto, desde muy pequeño, y lo que hoy día estamos viendo como agencia de calidad, es que son círculos virtuosos. Los niños que aprenden estas habilidades socioemocionales, finalmente logran poder desarrollarse en su máximo, en todas las capacidades. Y no es esta habilidad blanda, que mal llamamos, sino que estas habilidades socioemocionales son claramente habilitantes para poder desenvolverse en el siglo XXI a cualquier adulto. ¿Cómo un papá que tiene pocas herramientas en este órgano las trabaja? ¿Cómo o dónde pide ayuda? ¿Cómo o se trabajan en los colegios? ¿O los papás le pueden pedir a los colegios que la trabajen? Lo dejo ahí. Dame solo un segundo. Hacemos el corte en la radio y volvemos. Temas, invitados, frente a frente. Podría ser peor. Ya estamos de vuelta con Carlos Enrique, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. Hoy día estamos hablando de las habilidades socioemocionales en la escuela, cómo trabajarlas en la casa, cómo poder colaborar con nuestros hijos para que ellos empiecen a integrar estas habilidades a su rutina diaria de colegio, de vida, el crecimiento. Esto ya ha dicho todos los beneficios que trae Carlos. Ahora estamos viendo cómo un poco implementarlo. Tú hablabas de tres matrices para poder trabajar con los papás. Los papás nos están escuchando y algunos dicen yo no tengo la herramienta, no tengo el conocimiento. ¿Cómo trabajo esto? ¿En qué me fijo? ¿Cómo me ayudo? En fácil tú dices hay tres pilares en cuáles los papás se pueden tomar para poder implementar, ¿no? Mira, en fácil tiene que ver con que esto es cómo afectan las emociones, creencias y actitudes respecto al valor de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Cómo los niños confían en ellos, ven sus emociones y se relacionan con los otros. En esa perspectiva, primero, yo diría que creer en ellos, que tiene que ver con que ellos pueden hacerlo, pueden intentar, pueden aprender. No es que nací bueno para algo o malo para algo. Cada niño puede desplegar todos sus talentos y nosotros los adultos a veces, en nuestro lenguaje, finalmente los castramos de posibilidades. Mira, no, no lo intentes, no te va a salir, no te va a resultar, esto es muy difícil para ti. Yo creo que en esa línea los adultos podemos desafiarlo. Segundo, que todo aprendizaje, el poder a respetar, el poder conversar, el poder finalmente discutir, mira, Julio César, tener diferencias de opiniones, cómo escuchar al otro, mira, hay que escuchar lo que está diciendo el otro. ¿Qué me está diciendo? ¿Puedo no compartir? Yo, papá, incluso, y eso tiene que ver con cómo nos escuchamos, en lo que siente y le pasa al estudiante, al niño, y entre adultos. Yo creo que también tiene que ver con un proceso de aprendizaje, entre todos, cómo ser consciente del otro y que me importa tu opinión. Yo diría no imponer, sino que idealmente llegar a una construcción conjunta de lo que estamos conversando, cualquiera sea este tema. Tercero, que el poder aprender, cualquier cosa sea, sea de responsabilidad, sea de respeto por el otro, sea de empatía, que quiere decir qué es lo que puede sentir el otro cuando le pasa. Mira, cuando a ti te pegan o tú le pegas al otro es que te está pasando lo mismo que si alguien te lo hiciera a ti. Eso tiene que ver con ser consciente del otro y eso yo creo que tenemos que trabajarlos. Y cuarto, yo te diría que el aprendizaje requiere esfuerzo, intentarse, atreverse y confiar en nuestro estudiante. En ese sentido, cuando nosotros los adultos le decimos, mira, me encanta cómo eres, me encanta cómo estás haciendo este tema, qué bueno que te estás esforzando, qué bueno que a pesar de que te costó, te veo que te ha costado, te estás resultando, yo creo que podemos hacer florecer mucho más los talentos de nuestros niños con pequeños detalles en el día a día. Y también que este tipo de tareas tienen que ser adecuadas para los niños. Distinto un niño de cuatro años, uno de diez, uno de quince, o uno que está saliendo del colegio. Las conversaciones, los puntos de encuentro son distintos. Y en eso, que el niño, aunque sea muy pequeño, se da cuenta si solo lo estamos escuchando o finalmente nos importa lo que ellos están diciendo. Y ahí, cualquiera sea mi habilidad socioemocional como adulto, si verdaderamente le pongo atención a lo que me dicen los niños, claramente puedo hacer una diferencia muy sustantiva en cómo se sienten ellos. Un auditor pone un pie en el pragmatismo y dice, ¿en qué momento hago esto si casi no veo a mi niño? Porque mi jornada laboral es muy extenso y largo viaje en locomoción. Qué difícil lo que él plantea. Qué difícil, pero hoy día en el mundo en que vivimos, que tienen poco tiempo los papás, las mamás, en las conversaciones del fin de semana, en el almorzar, en el rato, en apagar la televisión y a lo mejor prender la radio, en esos micro momentos, incluso en la forma como le planteo los whatsapp, con los que son más grandes y con los que me comunico, en cómo enfrentar lo que le está sucediendo y que la niña, el niño y el joven se sientan que no solo le están haciendo por cumplir, sino que lo están tomando en cuenta, lo están desafiando y no lo están, comillas, retando porque hace o no hace o porque la percepción que ellos sienten de nosotros es que no lo saben hacer, yo creo que en eso puede marcar la diferencia. Claramente el auditor tiene razón y es una tremenda complicación, pero plantearle que ojalá en los momentos más pequeños que se tengan, sí poder hacerlo de la mejor manera que se pueda. Una auditora me plantea y me dice quizá escuchar es un buen inicio en la comunicación con los hijos. Ella da en el clavo, los niños por muy pequeños se dan cuenta cuando los adultos solo los escuchamos porque si, verso a una escucha activa de querer saber lo que a ellos les sucede. Vuelvo a conectar, cuando uno sabe o indagamos en un niño muy pequeño, sé que estás triste, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás tu rabia? ¿Por qué te veo ahora muy feliz? ¿Veo que no te gustó? ¿Me parece que estás enojado? Poder tener una conversación con ellos en ese ámbito y entender lo que les sucede o ponerse en el lugar de ellos, la auditora claramente da en el clavo de que eso abre conversaciones, le permite al niño que el adulto lo está entendiendo y por otro lado, de decirle que es bueno sentir esa emoción, sea rabia, pena, alegría, felicidad, pero ¿cómo después la encausa? Mira, ¿cómo la sigue llevando? ¿Cómo resulta esto en Chile si aquí se premia el resultado y no el esfuerzo? Dice un auditor. Pucha, que es difícil. Solo quiero decirle como a lo mejor el contrapunto, en que lo que nos estamos dando cuenta en los distintos investigadores, el sistema educativo, es que estos esfuerzos tienen impacto en las posibilidades, cualidades de nuestros niños. Que uno después pudiese medirlo, aunque nada nunca va a medir uno de manera completa, en los resultados. ¿Qué es lo que quiero decir esto? Las habilidades socioemocionales cargan al niño de posibilidades de poder desarrollarse en todos los ámbitos. Mira lo que me dice Oscar. Soy educador diferencial, y los niños vienen muy dañados en sus habilidades sociales y emocionales desde la casa. Así es. Y hay que hacer el trabajo solo porque los padres no se comprometen a educarlos emocionalmente. Muy buena la columna, me escribió todo y todo. Yo quiero agradecerle a Oscar porque hay una cantidad de profesoras, profesores, en los colegios que ayudan. O sea, en vez de tener padres que ayudan en las habilidades socioemocionales, tenemos padres que no ayudan en nadie y los niños llegan dañados al colegio. O sea, ni siquiera es una situación neutra porque me acaba de escribir otro profesor diciendo lo mismo. En los contextos vulnerables, claramente, lo que dice Oscar y los profesores es una realidad. Por eso, agradecer y felicitar a los profesores que cargan, finalmente, con estas habilidades emocionales, de creer en ellos, de poder ser responsable, de poder respetar al otro, de poder tener límite. Mira, algo tan sencillo para poder conversar, dialogar y entendernos, los profesores, profesoras y profesionales como ellos nos cargan de posibilidades. Pero también agradecer el espacio de la radio porque yo, papá, incluso aunque no sepa leer, aunque sea muy pobre, usted en un lugar con bajas posibilidades, lo que queremos decir es que usted también puede marcar la diferencia en cómo creer, confiar, conversar, respetarse, finalmente, en este tipo de ámbito. Es lento, obviamente, esto es un tema que requiere de ser consciente de esto, pero la importancia de poder trabajarlo. El impacto de estas habilidades son fantásticas, yo lo compruebo todos los días con mi hija. La mente de los padres es la que tiene que cambiar porque ellos son los que sostienen el modelo. Dice Loreto, acá hay otro auditor que también es profe, están escribiendo muchos profeses. Qué bueno, agradecerles a ellos. Qué importante que se hable esto en la radio. Los papás creen que haciendo la tarea basta. ¿Te quiero contar una historia? ¿Podemos contar una historia? Sí, por favor. Mira, en dos colegios están siempre vacunan en primero básico algunos niveles a los niños. Y en algún momento una profesora nos contaba que decía, mira, se molestaban entre los niños de que a él le dolió más la vacuna cuando se la colocaron versus a otro curso de ese colegio de que los niños decían, mira, a mí me dolió, pero estoy contigo, no te va a doler, relájate finalmente para que pase este tema y a todos podamos vacunarnos y que nos vaya mejor. ¿Qué es lo que quiero decir esto? Los niños aprenden de nosotros, los adultos. Cómo ser consciente del otro, cómo finalmente construir una mejor sociedad de cuando al otro le duele yo puedo ayudarlo, puedo ser consciente, podemos, nos puede ir a los dos mejor si lo enfrentamos a un desafío cuando nos acompañamos en las dificultades y eso, insisto, los profesores, los padres apoderados claramente pueden marcar la diferencia. Lo viví en carne propia, mi hijo golpeó a otro, no le hizo bullying pero lo golpeó en un par de ocasiones, un día lo sentí a conversar y le dije, este es el liderazgo que querés tener, le enseñé lo que era ser líder, un buen líder, le di una buena lectura, a los 13 años el cambio para siempre. Bonito, ¿eh? Bonito y lo más probable es que ese niño va a desarrollar su proyecto de vida sea en cualquier cosa porque emprendió a tener un autocontrol, a tener un proyecto de vida, ser consciente del otro, a finalmente diferenciarse no por ser un líder negativo como decía ella, sino más bien un liderazgo positivo que le enfrenta y eso es. se hace cargo sus emociones, cree en él y tiene actitudes positivas, insisto, respecto de cada uno de nuestros niños y eso los carga para la posibilidad de ser buenos artistas, deportistas, emprendedores, matemáticos, ingenieros, médicos, profesores, o sea, eso es tan o igual de importante finalmente trabajarlo con cada uno de ellos. Muchas gracias Carlos, te lo agradecemos en el alma, tremenda columna, tremenda conversación, la gente muy participativa. Carlos Enríquez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación con Nosato. Muchas gracias. Te esperamos en un par de semanitas, ¿te parece? Estamos viendo eso. Un abrazo gigante, que estén muy bien. Carlos con nosotros, vamos a hacer un pequeño corte, tenemos llamado desde el extranjero, un llamado decadente, vamos y volvemos. enganchándonos con los decadentes en Argentina para hablar de amor con Molda Ferte, para hablar del 6 de octubre, debuta en Chile Cosquim Rock, los decadentes van a estar precisamente en esa cita, el 5 de octubre se libera enterito el MTV Unplug, donde el primer sencillo es éste. Lo que encontré en tus brazos me había resignado a una vida en soledad, pena y pasión, y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso de renuncio en mi interior. vibrándome de miedos y de deudas en ayer para intentar de nuevo volver a creer. Me entregué y no me arrepiento, mi vida cambió desde este momento y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. ¡Amor! 540, 554, 3, T2, ¿te gusta? ¿Te gusta este sencillo de los decadentes con Mon Laferte, ¿sí o no? Memo quiere la encuesta mientras enganchamos a Buenos Aires, a los auténticos decadentes para hablar de su disco, de su show en Chile y de este sencillo con Mon Laferte. ¿Te gusta? Amor. Subir el narcótico suave y fragante Sí, me encantó la raja. No, sí, sí, no me gusta J.C., me fascina, sí, alegre, buenísimo. Mon Laferte le pone la onda. Cantan los decadentes. Le hacemos el aguante. Vamos a correr el enlace porque tenemos muy poquito tiempo. La gente le gustó, ¿ah? Claudio, camionero, muy buen tema. Julio tiene la misma voz. Cántala. Ahí va. Ahí va. Tengo la suerte de tener amistad con algunos de los auténticos. Fuimos curados ahí en Festival de Viña del Mar. Personas geniales, simpáticas, humildes, trabajadoras. Hacen este nuevo disco en Antibian Plague, el 5 lo lanzan y el 6 en Chile, en el Cosquín. Si te gustan los auténticos, hazme una seña, hazme un dedo parado y te vamos a regalar entradas para Cosquín. 6 de octubre. Hazme un dedo parado, una seña, me gustan los auténticos, soy un decadente. Bueno, no es necesario. No es necesario. Vamos a ir a las noticias, volvemos con los decadentes. Te dejamos los temas en la punta de la lengua. Podría ser peor. Vamos a invertir la pauta, vamos a la actualidad porque ya tenemos a Giorgio en el teléfono mi querido César. Con 55 votos a favor y 64 en contra, la Cámara de Diputados rechazó el veto sustitutivo que ingresó el gobierno. La oposición y el oficialismo no pudieron llegar a un acuerdo de reajuste que se mantuviera en un periodo plurianual, además. El escenario es complejo, pues sería la primera vez desde 1990 que no habría reajuste del sueldo mínimo por no conseguir los votos requeridos. Y esto se tornó cada vez más difícil y complejo, incluso en una conferencia de prensa el ministro del Trabajo Nicolás Monquever fue acusado de faltar a la verdad. ¿Tenemos ese audio? ¿Tenemos ese audio? Vamos a revisar ese audio ahora de lo que ocurrió en el Congreso con el ministro del Trabajo Nicolás Monquever. Cualquier trabajador se va a poder dar cuenta que en 12 meses, en 18, en 24, el reajuste que propuso el presidente Piñera era el más alto de los últimos 10 años. Y lamentablemente, por motivos políticos, por revancha política hacia el gobierno del presidente Piñera, lo votan en contra. Pero se hubiese tenido ese audio que se aprobó. En hecho, lo aprobaron, el reajuste, los guarismos lo aprobaron, ayer se aprobaron, montos, se aprobaron 300.000 a partir del 1 de marzo del próximo año. ¿Qué es lo que dice que le rechazaron? Porque entiendo yo que el factor en conflicto era la plurianualidad. Tal vez estamos todos equivocados y usted nos puede corregir. Le voy a explicar algo muy simple. Los trabajadores de Chile saben, particularmente los que ganan el sueldo más bajo, que aquí el gobierno presentó un primer reajuste que subía en 10.000 pesos inmediatamente, de 276 a 286.000 pesos. Que a partir de marzo el reajuste, se hacía un reajuste histórico y llegaba a 300.000 pesos, producto además más de un acuerdo, y que 12 meses después llegaba a 320.000 pesos. Aquí vemos que la nueva mayoría sencillamente rechazó el reajuste de 320.000 pesos y quiso únicamente dejarlo a 300.000 pesos. ¿Rechazó la temporalidad, la plurianualidad, no las cifras? No, rechazó las cifras. ¿A qué hora, ministro? ¿A qué hora fue voto eso? Ministro, ¿Dónde se votó eso? No, nunca se han rechazado a los montos. Disculpe, ministro. O sea, ¿por qué nos está rechazado a los montos? No, no, no. Pero, ministro, le pido, le pido, por favor, recito a la prensa. Somos todos periodistas acreditados por años y eso que usted dice es falso. Con todo respeto de los que se hayan votado contra los guarismos. Eso es falso. Eso no es así. El guarismo fue aprobado. El guarismo fue aprobado. La plurianualidad. La plurianualidad. ¿Me permite, ¿me permite explicarle, Edo Piel? ¿Me permite, me permite explicarle, ¿me permite explicarle? Esto es muy simple. Tanto en la propuesta de la Cámara de Diputados como en la propuesta que se sometió al Senado como en la propuesta de Beto hoy día establecía tres reajustes. El primero en forma inmediata que subía de 276 mil pesos a 286 mil pesos. El segundo que dejaba en marzo el reajuste en 300 mil pesos. Y el tercero en un hecho inédito que en 12 meses después se fijaba el piso del reajuste, ni siquiera el techo, el mínimo garantizado para los trabajadores de Chile en un 2% real que equivale a 315 mil pesos y se mantiene el crecimiento a 320 mil pesos. Todo eso último que es un número, que es un guarismo, que es dinero que llegaba directamente a los trabajadores se rechazó. Ya estamos con el diputado Giorgio Jackson, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Diputado, ¿cómo está usted? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, estábamos viendo esa disputa ayer entre la prensa y el ministro del Trabajo. Usted, ¿qué nos puede decir al respecto, diputado? A ver, es que lo del día de ayer fue bastante insólito porque tal como los periodistas acreditados que siguieron todo el debate, se vieron muy sorprendidos cuando el gobierno comenzó esta ofensiva comunicacional a través de todos sus canales, a través de todas sus cuentas de las redes sociales, tratando de instalar algo que no sucedió, o al menos, siendo lo más benevolente posible, una parte de lo que sucedió el día de ayer, que a mí me parece bastante imprudente solamente mostrar esa parte, porque lo que sucedió el día de ayer, y remontémonos al día de antes de ayer, el día de antes de ayer probablemente ustedes comunicaron a través de los distintos medios de prensa, que fue el resultado de la comisión mixta con respecto al salario mínimo, y el resultado de esa comisión mixta dio un acuerdo entre ambas cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado, para que hubiera un reajuste desde el mes de agosto de 286 mil pesos, para que desde el mes de marzo hubiera un reajuste a 300 mil pesos, y que posteriormente eso regía durante 12 meses, el último, 12 meses, por lo tanto, desde ahora hasta marzo y luego hasta marzo siguiente era un total de 18 meses, ese era el acuerdo que el presidente tuvo en la noche del día lunes para firmar y para que fuera convertido en ley, con un acuerdo de ambas cámaras. Lamentablemente, el gobierno lo que quería hacer era que los trabajadores no pudieran negociar en el próximo marzo del año 2020, y escribieron miles de razones de por qué no querían, dentro de ellas el tema de las elecciones municipales, cualquier cosa no tenía nada que ver con lo que podría haber pasado en marzo del año 2020, y el gobierno lo que quiso fue imponer su punto de vista y por lo tanto presentó un veto, es decir, en vez de promulgar la ley, que era lo que le correspondía al presidente, ocupó una facultad excepcionalísima para vetar el proyecto de ley y decir, no, acá es todo o nada. El presidente presentó un veto en el cual estaba lo mismo reajuste, le subió mil pesos más y decía, este es el, o sea, vamos a comprar, por así decirlo, la no negociación de los trabajadores por mil pesos más en vez de trescientos, trescientos mil pesos desde marzo. Y ahí fue cuando toda la oposición nos dimos cuenta de esta jugada y nos dijimos, no, no es conveniente, preferimos que se vuelva a negociar con otras condiciones económicas y por lo tanto rechazamos el veto. ¿Qué es lo que pasa cuando se rechaza el veto? Queda una votación más, que es la conocida votación de la insistencia, donde nuevamente se vuelve a votar la propuesta que el presidente tuvo el lunes en la mesa, que eran los doscientos ochenta y seis mil pesos, los trescientos mil pesos, el duradero total a dieciocho meses. Y esa propuesta, esa final, que de rechazarse, no tendríamos reajuste para el mes de agosto, lamentablemente, todo el oficialismo en conjunto, aprobado por el gobierno, rechazaron. Y por lo tanto, no hay reajuste en el mes de agosto, por lo tanto, yo creo que es bastante nítido que la responsabilidad absoluta de que no tengamos reajuste en el mes de agosto es del gobierno. Nos pueden echarle culpa de no haber aprobado el veto. Y eso tenemos que asumir todos quienes votamos en contra de la responsabilidad. Pero que no tengamos reajuste en el mes de agosto es completa y absoluta responsabilidad del gobierno. ¿Y por qué se arma este desencuentro? ¿Cuál es el tema de fondo? ¿La negociación del 2020? A ver, es que el tema de fondo, Julio César, es que para nosotros tiene un valor importante el que se pueda negociar año a año en función de las expectativas económicas que hay cada año. ¿Qué es lo que pasa? Todavía tenemos un salario mínimo que a muchas familias en Chile los mantiene debajo de la línea de la pobreza. Así que una persona que gana el sueldo mínimo tiene una familia que mantener de cuatro personas no le alcanza para salir de la línea de la pobreza. Entonces lo que nosotros buscamos desde la mayoría de los sectores de la oposición es que ojalá todos los años podamos hacer el mayor esfuerzo posible. ¿Y qué es lo que pasaba con la propuesta del gobierno? Es que en el primer año efectivamente ese ha sido un esfuerzo importante pero en el reajuste automático que se hacía en el año 2020 era tan solo por el 2% real y la propuesta después del veto era de 2,5%. Por lo tanto se promediaba es decir como pan para hoy pero hambre para mañana es decir un reajuste más o menos bueno ahora pero un reajuste malo después por lo tanto se meteaban y eso es algo que nosotros al menos entendimos el truco y dijimos no, aprobemos lo que está ahora y después vengamos sentémonos sobre la mesa para conseguir lo máximo posible y así llegar lo más rápido posible a la cifra de un que pueda superar una familia vivir en la línea de la pobreza y eso al menos el día de ayer el gobierno lo vetó y luego de vetar como no fue aprobado su veto decidieron decir ¿saben qué? como en el fondo cuando alguien tenía la pelota y se la llevaba a la casa si es que no es mis condiciones no es nada y votaron en contra y eso muestra una indolencia gigantesca y claro después de que se mandaron el condor y se dieron cuenta le dieron todos por los medios de comunicación a tratar de comunicar algo que insisto no es y me pudo parar con hechos frente a cualquier ministro a cualquier ministra y desmentir cada una de las cosas que han venido diciendo porque me parece que han tratado de instalar el miente miente que algo queda y eso es lamentable porque mucha gente está confundida hoy día no entendiendo nada con respecto a qué pasó en el sueldo mínimo y con justa razón están muy enojados los trabajadores y las trabajadoras con lo que sucedió ¿y qué sigue adelante ahora diputado? a ver el gobierno tiene la obligación después de este bochorno tiene la obligación de presentar un nuevo proyecto de ley ahora esto sí le va a salir una cuota extra porque el proyecto de ley contemplaba un reajuste en el mes de agosto y ahora cualquier proyecto que ingresen va a ser desde septiembre entonces ¿qué hacemos con los 10.000 pesos de reajuste que se tenían pensados para agosto? eso va a tener que venir compensado en el nuevo proyecto de ley que presente el gobierno de lo contrario va a tener muchas dificultades de ser aprobado entonces yo le aconsejaría inmediatamente primero al gobierno dejar de decir mentiras por la prensa porque de lo contrario se genera un clima negativo hablemos con los hechos ellos apostaron a que la oposición sí o sí iba a ver el brazo a torcer para tener mayor plazo y trataron de comunicar de que nosotros estábamos rechazando un monto cuando el monto estaba aprobado pero lo que estaba rechazándose era la temporalidad cuánto duraba ese reajuste y se dejó a 18 meses en vez de 28 que era lo que proponía el gobierno entonces ahora lo que tiene que hacer el gobierno es tratar de llegar a un punto que pueda conciliar las posturas porque si es que sigue así de tosudo y ha sido obtuso el gobierno la verdad es que va a ser muy difícil conversar con la oposición entonces yo le recomendaría uno que bajen los niveles de mentira y de virulencia por las redes sociales y en segundo lugar que presenten un proyecto de ley que resarpa lo que se deba dejar de ganar en agosto para que las y los trabajadores puedan ver compensados eso en los meses venideros diputado una pregunta que va más allá del sueldo mínimo en el tema del sueldo mínimo y en el tema de la reforma tributaria al parecer la oposición ha tomado un poco más de fuerza se ha hecho más robusta ¿a quién le atribuye a usted eso? yo creo que en este sentido el mérito ha sido principalmente del gobierno porque cuando el gobierno fuerza posiciones presenta un veto rechaza en la última instancia el ajuste por el salario mínimo endosándonos falsamente la responsabilidad a quienes estamos en la oposición por cierto que lo que está haciendo es quipando los ánimos pero en particular con respecto al salario mínimo yo no entiendo sinceramente por qué el día lunes el presidente no firmó lo que tenía sobre su escritorio lo promulgaba por ley y podría haber dicho a todo Chile ¿saben qué? tenemos un acuerdo sobre el salario mínimo se anota un poro tenemos una victoria y lamentablemente yo no entiendo cómo el gobierno no se anotó esa victoria y quiso ir al todo nada y eso lamentablemente en este caso resultó mal porque su propuesta era peor era peor no por el monto porque le subieron mil pesos es cierto y todos podríamos pensar bueno mil pesos más mil pesos menos podría servir pero compraba tiempo compraba diez meses más sin negociación entonces obviamente que los trabajadores saben cuando han tenido una negociación colectiva que si es que el periodo de tiempo es más largo no van a tener condiciones de participar en el crecimiento que tenga el país y por lo tanto Giorgio Jackson estamos hablando con el diputado Giorgio Jackson integrante de la comisión de hacienda de la cámara de diputados hablamos de este rechazo al veto por primera vez desde el año 90 no habría reajuste al sueldo mínimo dando las razones que tienen que ver con el tiempo con la temporalidad que es lo que le importa a estos parlamentarios diciendo hay que negociar a los 18 meses no a los 28 meses no entienden por qué el año 2020 no se pueda negociar nuevamente Giorgio usted está diciéndome dándome ejemplo de lo importante que era negociar en su momento además con los datos del presente ¿no? Absolutamente porque es distinto que el gobierno hoy día diga mira estamos saliendo de una situación de desaceleración y ahora ellos están planteando que podría haber mayor crecimiento o no entonces con mayor razón conviene que los trabajadores en su momento puedan negociar mejores posibilidades y fronteras de salario entonces yo creo que aquí el gobierno lamentablemente cuando dice tenemos que darle certezas a los trabajadores la verdad es que no hay ninguna evidencia que eso traiga ni mayor inversión ni mejoría para Chile durante los 28 años de la transición desde la transición política en democracia solo cuatro veces ha tenido reajustes de salario mínimo que vayan por más de un año como periodo ¿ya? y la vez que más periodo había sido eran 18 meses por lo tanto acá el gobierno lo que estaba tratando de hacer en su primera propuesta eran cuatro años ya era bastante ridículo después quedó en 30 y después lo que se llevó a un punto era a 18 meses como se había hecho anteriormente y el gobierno no estuvo conforme y quiso llevarlo a 28 meses entonces claro la ambición para entregar un dulce en el corto plazo pero que en el largo plazo se diluyera porque pasa el tiempo suben los costos de vida pueden mejorar las perspectivas económicas y que el gobierno o sea los trabajadores después pudieran optar a mayor reparto de esa riqueza que se va generando lamentablemente el gobierno la quería la quería cancelar y bueno todos sabemos que se empeñera un gran empresario y por lo tanto en la lógica que se negocia con los trabajadores quiso hacerlo en este caso con el sueldo mínimo pero nosotros obviamente que ya entendemos la estrategia del gobierno de querer extender los plazos para que dure menos para que se diluya ese aumento inicial y no estuvimos disponibles y por eso 18 meses nos parecía algo más que razonable y el gobierno lamentablemente no lo quiso fíjese que llama mucho la atención el tema este de la fecha el tema de no querer abrir la conversación no seguir discutiendo tengo entendido que ya también los plazos están en el límite porque finalmente los que piden son los trabajadores el grupo de trabajadores del sueldo mínimo que no son tantos en este país pero suman digamos no son hartos son cerca de 900.000 trabajadores pero representan en la masa laboral sí cerca de un 20% no es menor 15 o 20% claro pero te digo que finalmente son estas personas este 15 o 17% el que no el que no logra tener respuesta de parte del parlamento eso es bastante complejo ¿no? es súper lamentable y por lo mismo la votación que es más clara hemos subido la foto de la votación que es la última votación del día de ayer y aquí nadie puede reputarlo no lo puede reputar ni el gobierno que han subido la votación del veto efectivamente yo rechazo el veto y yo puedo hacerme cargo de ese rechazo pero posteriormente a ese veto que es lo que hubo la votación de la insistencia y ahí nadie puede decir que no tuvo la oportunidad tanto los parlamentarios de oficialismo como quienes somos de oposición de votar un reajuste de 286.000 pesos para 200.000 pesos para marzo y lamentablemente los parlamentarios lo rechazaron y el gobierno que mientras hace esta insistencia en materia de salario mínimo al mismo tiempo y perjudicando a los trabajadores más pobres de nuestro país al mismo tiempo le está bajando los impuestos a los más ricos a través de una reforma tributaria entonces es bastante clara y nítida la señal de un gobierno que lo que quiere es que se sientan como los más ricos de nuestro país porque creen fielmente y no es porque sean malas personas es porque tienen una fiel creencia ideológica dogmática de que si es que le dan más facilidad de los que más tienen van a tener mayor inversión y por lo tanto eso va a chorrear hacia abajo como es la famosa teoría del chorro le queremos agradecer esta conversación con el podría ser peor Giorgio que esté bien ok muchas gracias que esté bien ahí está el diputado Giorgio Jackson aclarando la situación del sueldo mínimo compleja ayer se fueron en pelea corta los periodistas con el ministro Nicolás Monque uno trataba de explicar el tema del aumento del salario los otros le trataban de explicar que después del veto los parlamentarios habían votado por que se cumpliera los montos pero no la cantidad de tiempo que se estaba subiendo a 28 meses porque ya no se negociaba el 2019 pero con esta fórmula del gobierno tampoco se iba a negociar el 2020 y ahí es donde los parlamentarios de oposición no estaban de acuerdo para que usted se vaya armando una idea ese gustito es para compartirlo y con harto amor para bailar y cantarlo con Mon Laferte y los auténticos decadentes podría ser peor ya estamos con Martín Lorenzo conectados enganchados de los auténticos decadentes ¿cómo están Higazo? ¿cómo andás Julio César? ¿podría ser peor? podría ser peor ¿cómo están ustedes? ¿bien? bien, bien estamos muy contentos disfrutando del éxito de esta canción que hicimos con la linda Mon Lafer y apoyando nuestro lanzamiento para el 5 de octubre del CD y del DVD del programa completo con artistas indicados y con las canciones los clásicos de siempre de los decadentes pero reversionados a forma acústica y con instrumentos bastante estrafalarios Oye Martín la verdad es que tenemos muchas dudas en Chile ¿por qué elegir a Mon Lafer para este primer sencillo? Mirá nosotros como bien sabés vos y como bien saben nuestros amigos de Chile en México nos va muy bien la gente nos quiere mucho tenemos muchos muchos fanáticos y bueno por eso es que nosotros vamos muy seguido para allá Mon Lafer hace muchos años que vive en México y bien ella Chimena salió desde México su música y hemos compartido muchos escenarios con ella y la canción nos cae muy bien y la música que ella hace tiene empatía con la música que hacemos nosotros así que pegamos onda y empezamos a compartir shows escenarios y se nos ocurrió que que era un buen momento para invitarla para hacer esta canción que se llama Amor así que le dimos para adelante y con alegría porque quedó genial no pensamos que iba a ser tanto éxito oye Martín ahora que ya es un éxito en toda la región me imagino que estás muy feliz ¿no? si estamos re contentos somos una banda que toca hace muchísimos años y volver a tener una canción sonando para nosotros está buenísimo sentirse en la cancha claro que sí fíjate que además de de todo lo que me estás contando esto se se asocia a que el 5 lanzan el disco del MTV Unplugged y el 6 tienen que tocar en Chile en el Cosquín sí totalmente así ha sido muy correcto mirá el programa va a salir el 4 al aire el 4 de octubre y el 5 de octubre nosotros este vamos a estar ahí en Chile justo estamos 4 y 5 haciendo el lanzamiento de este disco DVD y además haciendo prensa y apoyando la salida y además vamos a ver por primera vez el 4 en Chile el programa realmente la primera vez tirado por la señal MTV así que estamos muy contentos después del Cosquín nos vamos a Talca y de Talca nos vamos a México así que nada Chile está teniendo mucho que ver con el MTV Amplugged además de Mon Lafer también está jefe hay dos artistas chilenos en el show y esta cuestión de ir justo cuando lanzamos el programa de estar en Chile y todo hace de que de que Chile tenga mucho que ver con este MTV Amplugged de los Auténticos Academos oye Martín cuéntanos un poquito que otros invitados hay en este Amplugged se puede saber solo nombres si está Rubén Alvarán el cantante de Café del Cubo después está Ulises Bueno y también está el Chateño Palavichino bueno Mon Lafer que ya lo nombramos y y jefe y además hay un coro doce y está la Boga de Tiempo que es una agrupación que toca puras percusiones esos son los invitados que tiene que tiene el show oye te agradezco esta conversación telefónica vamos a seguir escuchando este éxito total el que se ha transformado en toda la región amor junto a Mon Laferte lo esperamos en Chile 4 o 5 para ver el programa junto me saluda con un abrazo muy apretado al francés bueno dale dale mañana lo veo así que mañana mañana vamos a hacer un Facebook Live le aviso para todos los para todos los fans vamos a hacer un Facebook Live y vamos a estar este realizando el lanzamiento de un concurso alucinante donde van a participar los fans de Argentina de México y de Chile vamos a estar sorteando para los ganadores vamos a usar de premio vamos a regalar instrumentos de los que usamos el día del show así que estén todos atentos a mañana al Facebook Live un abrazo gigante que estén muy bien saludos a Gastón cuídate gracias muchas gracias muchas gracias que estén bien gracias gracias a ti ahí está Martín Mosca Lorenzo de los auténticos decadentes en línea dándonos todo lo que va a pasar con la banda de aquí a octubre donde justo van a estar en Chile justo van a estar aquí cuando MTV lance el programa cuando se vea el concierto de los auténticos decadentes MTV Unplugged amigos nosotros vamos a seguir adelante que no te metan el dedo en la boca los dentistas denuncian precios engañosos de prestadores vamos al corte volvemos dale me gusta podría ser peor dale compartir podría ser peor estamos en el aire haciendo el podría ser peor que no te metan el dedo en la boca dentistas denuncian precios engañosos de prestadores como así a través de un video publicado en su sitio web advirtieron que las ofertas promociones y seguros ofrecidos no son tal ya que no entregan la información sobre el costo real del tratamiento ya estamos en contacto con Rolando dan yo presidente del colegio de dentistas para hablar de este tema que sin lugar a dudas nos preocupa a todos los chilenos ¿cómo está Rolando? hola buenas tardes Julio César buenas tardes bueno lo importante acá es meter el dedo en la llaga Rolando y contarnos qué es lo que están haciendo estos prestadores si mira oye antes no puedo dejar de saludarte de manera personal porque somos coterráneos ¿ah? suele un orgullo para la ciudad de Hualpende donde yo soy soy de oriundo digamos un abrazo gracias amigo estamos ahí soy el primer presidente nacional que es de regiones justo hoy día me tocó estar acá así que tengo la posibilidad de poder conversar contigo te decía Rolando que encaramos el diente ¿qué es lo que están haciendo los prestadores? mira lo que pasa es que nosotros hace mucho tiempo el colegio de dentistas viene tratando de sensibilidad a la comunidad acerca de la salud ontológica en Chile ayer salió un reportaje en televisión que fue bastante lapidario en cuanto a cifras números que nos tienen mal pero también hay una parte que abarca no solo la parte pública que es donde se atiende el 80% de la población sino que también a un buen porcentaje de beneficiarios que se atienden a través de mega restadores dependientes de ISAPRE y que es nuestra clase media entonces muchas veces recibimos nosotros un montón de denuncias de parte de algunos doctores que atienden en estas consultas y que desde el punto de vista laboral no están siendo bien tratados pero eso no es solamente lo que nos interesa a nosotros como gremio defender a nuestros doctólogos desde el punto de vista corporativo sino que estamos preocupados de nuestra población que está recibiendo una buena o mala atención y por eso esta campaña apunta al beneficiario a la gente que se atiende ahí en estos mega prestadores y estamos llamando la atención sobre algunos puntos específicos como es la verticalidad que existe entre ISAPRE y mega prestadores cuando en realidad se vende como un proceso que debería ser de acceso a elección libre que no viene a ser tal también está el tema de que se usa y es en la que tenemos una denuncia porque se usa un arancel de referencia y a su vez sobre ese arancel se promociona una rebaja de este arancel que puede ser bastante cuantiosa a veces se planifica en más este arancel en algunos casos se nombra el colegio de antiguidad arancel que nosotros como entidad ya no tenemos este arancel de recomendación por lo tanto se usa un arancel base del cual se hace un descuento pero nunca se ha cobrado ese arancel base por lo tanto eso nosotros lo consideramos publicidad engañosa oye además que ese arancel siempre va a ser muy menor de lo que tiene el costo real del tratamiento ¿no? bueno aquí de alguna manera con el arancel este base obviamente es un arancel bastante inflado para poder hacer una rebaja considerable entonces la gente siente que está siendo muy bien atendida que le bajaron mucho los costos pero si tú vas a un odontólogo de consulta privada te vas a dar cuenta de que que es muchas veces el precio que cobra el odontólogo está por debajo del supuesto convenio que es favorable para el beneficiario claro o sea aquí este es un acomodo que ellos van haciendo ¿no? nosotros antiguamente desde siempre se sabía que esto era como un arreglo como para hacer atractivo a la atención y de esto muchos colegas se tienen que hacer parte como digo de participar de estos procesos porque en realidad tenemos una oferta laboral para los autólogos de atención privada complicada en este momento entonces muchos jóvenes que salen con su con su deuda universitaria están obligados a aceptar estas condiciones de trabajo que aunque la pueden decir en privada muchas veces por defender su fuente laboral no pueden hacerlo abiertamente y como la gente mi querido Fernando y como la gente hoy día se toma toma resguardo de esto como la gente común y corriente el chileno que quiere tener acceso al dentista lo hace para que no lo engañen yo diría que consultara más de una vez cotizar cotizar por supuesto porque en algunos casos van a darse cuenta de que se piden se hacen sobre tratamiento en cosas en cosas por poder porque como pagan tan poco el odontólogo recibe un porcentaje tan menor de todo esto muchas veces se tienen que hacer mucha cantidad de cosas para tener una remuneración que les satisfaga entonces muchas veces se hacen cosas que no se debieran y ya rayamos en algunos temas éticos que también nos preocupan claro que sí tienen que ir revisando cotizando y viendo yo los invito que hay muchos colegas que tienen la debida acreditación en consulta y se han dado cuenta que muchas veces les sale más barato que los mega prestadores gracias rolando por esta conversación le invitamos a la gente que entre al dedo en la boca que vean que vean porque esta campaña precisamente está destinada a la comunidad nosotros como odontólogos ya tenemos el diagnóstico claro sabemos lo que pasa sabemos queremos sensibilizar hemos recibido el apoyo del poder legislativo transversalmente acerca del problema de la salud vocal en Chile y esta es una de las tantas aristas que nos preocupa también ese 17% de la población que no se atiende en el servicio público también estamos preocupados de ello no solamente más del 80% perfecto un abrazo rolando que esté muy bien muchas gracias por la comunicación y por difundir esto que es tan importante para la población de Chile ahí está rolando dan yo presidente del colegio dentistas de Chile ojo cotice en muchas partes que no te metan el dedo en la boca vamos y volvemos de inmediato 18 horas 0000 0000 y nosotros entregamos a las noticias hay arte información ¿cómo estamos Nivaldo? ¿cómo está Katy? hola muy bien ¿tú te vas bien? ¿tú te vas bien? sí muy bien me gusta eso ¿hay arte información hoy día? hay arte información algunas cosas que se repiten la polémica por el salario mínimo que tú que yo una sola cosa clara muy borrajuste eso es la verdad oye mañana entregamos las 25 a la Jane Font dame por ti pésimo mañana sí que sí que sí vamos a las noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!